El arzobispo emérito de La Habana, Jaime Ortega, falleció hoy en Cuba. Rolando Nápoles con las reacciones a esta muerte de una polémica figura de la historia de Cuba. Jaime Ortega, arzobispo emérito de La Habana, murió a los 82 años este 26 de julio en Cuba, tras padecer un cáncer de páncreas que en los últimos meses deterioró su salud. Figura polémica en la historia de Cuba fue arzobispo de La Habana de 1981 al año 2016 y pieza clave para que los pontífices Juan Pablo II, Benedito XVI y el Papa Francisco visitaran la isla. No creo yo que ninguna otra figura eclesiástica podía haber desarrollado la pastoral que él tuvo que hacer con todas las dificultades que conocemos que existían en Cuba. El propio Ortega sufrió la represión del régimen que tanto atacó y reprimió por años a la iglesia y la fe católica en Cuba, cuando en 1966 lo internaron en los campos de trabajo forzados, conocidos como LUMAC, solo dos años después de ser ordenado sacerdote. En 1993 sufrió las duras críticas de la dictadura cubana, tras promover la carta pastoral, el amor todo lo espera. En general, pues, habíamos muchas personas que fuimos críticos de su gestión, porque en momentos críticos también, donde habían víctimas, él hizo silencio. Si lo hizo por estrategia o no, bueno, eso está en su conciencia. El fallecido arzobispo emérito de La Habana también protagonizó en el 2010 el proceso para que el régimen escarcelara y desterrara a España a prisioneros políticos de la Primavera Negra del 2003. Uno de ellos, el periodista independiente cubano Pablo Pacheco. Fue una pieza clave en la liberación de casi todos los presos políticos de la Primavera Negra y otro grupo más. Y eso yo lo tengo que agradecer, porque yo, personalmente, Pablo Pacheco prefiere el destierro a la prisión. Y aún yo llevaba siete años, cuatro meses, y mi sanción era de 20 años. Evidentemente, estoy muy agradecido del cardenal por esa parte. Desempeñó el rol de correo para entregar las cartas que el Papa Francisco enviara a Raúl Castro y a Barack Obama en apoyo al acercamiento entre Washington y La Habana. En una escueta anota oficial sobre su muerte, Cuba dijo hoy que la incansable labor pastoral y el amor por la isla llevaron a Ortega a fortalecer decisivamente las relaciones entre la Iglesia Católica y el régimen cubano. El régimen, si tú ves el periódico Grama de hoy, lo ponen como una figura extraordinaria. Pero no se nos puede olvidar a nosotros los cubanos que el régimen cubano sigue siendo el mismo régimen del principio, que expulsó a la Iglesia, que expulsó a los sacerdotes, que tiraniza a su pueblo, y que sencillamente la Iglesia tiene que ser el medio de catalíticos en el medio. Una figura muy difícil. Y para unos, Jaime Ortega tuvo que sortear la represión del régimen cubano para otros. Sin embargo, fue una figura que se entregó totalmente a los intereses de ese régimen. Su funeral será en la Catedral de La Habana. Rolando Nápoles, América Noticias.